El mundo al instante, martillo y clavo TV, estamos donde quiera que estés. Queridos amigos, gracias por estar ahí, bendiciones a todos, buenos días. Hoy es lunes 3 de octubre del 2016, aunque estamos aún un poco agripados, quisimos compartir con ustedes este lunes y que nos encontremos, teníamos ya varios días sin conversar, fruto de la gripe que aún nos azota y que nos mantiene un poquito agripado en este momento. De todas formas, lo importante es compartir con cada uno de ustedes a lo largo y ancho de toda América y el mundo, desde este centro informativo que es martilloyclavo.com, la Casa de las Amazonas. A ustedes, darle las gracias por estar ahí, por siempre acompañarnos en este trayecto de siempre, que es este encuentro que con ustedes diseminamos y que tratamos de llevar semana tras semana, días tras días, a lo largo y ancho de todo el trayecto. Bien, hoy quiero de entrada agradecer a Neude, Manuel Jaques y a los demás compañeros, a Miguel Alberto Buya, Mora de Colombia, que ya está en línea, a todos. Hoy quiero abordar con ustedes varios tópicos de información que se vienen dando dentro del ámbito informativo. Lo primero es felicitar el retiro ayer domingo del Big Papi del mundo deportivo, del mundo de la pelota. Un acto extremadamente hermoso y con la solidez que amerita la despedida de un gigante. No hubo desperdicio alguno en lo que vimos a través de las redes sociales y a través de la televisión. Realmente el Big Papi logró lo que ningún atleta dominicano había logrado, ni en el presente ni en el pasado. Tal vez se quiso politizar un poco el evento por parte de los dominicanos con la presencia del presidente Danilo Medina. Pero no se puede negar que el presidente Medina es un ferviente admirador, un fan del Big Papi. Pero tal vez lo único que habría que criticarle al evento de la despedida del Big Papi es la no participación del Torito para que cantara el himno nacional dominicano. Aunque los medios dominicanos, que lo que andan buscando espesito detrás del gobierno, han dado de lado a este punto y muy poca información real. Por ejemplo, un dato a destacar es la bandera gigante que se colocó en la valla al final del estadio, que manda un mensaje subliminal a todos los dominicanos, a todos aquellos que no han entendido lo que es la bandera y lo que es la patria. Ahí se lució en esa parte la bandera dominicana de una manera majestuosa. Entonces, deben tomar en consideración esa parte. Con relación al Torito, yo pienso que no hubo lo que se llama una coordinación o David Ortiz no amarró como se debe dentro de los organizadores y de la estructura del equipo para el que él trabaja. Y digo que no lo amarró porque el problema es que aquí todo va por el libro, todo va por una agenda, todo va marcado por un guión. Y el guión de ello establecía un grupo X que sería quienes cantarían el himno nacional. Aunque hubiese sido fabuloso que lo cantara el Torito, o cualquier dominicano de importancia artística, no deja de ser un fallito mínimo, pero es lo único que se le puede criticar a esta parte y es fruto precisamente de ese protocolo rígido que siempre mantienen los americanos en cuanto a sus estructuras y en cuanto a las cosas que ellos suelen manejar. Decía yo que suelen manejar con un criterio ya más acabado. ¿Qué hice aquí? Vamos a ver. ¿Qué hice aquí? ¿Qué hice aquí? Vamos a devolvernos ahí para evitar los problemas de repetición. Decía que ellos suelen manejar con un concepto y con un criterio ya más directo y más de ello. Y es quizá la parte, la única parte que se podría criticar en este trayecto. Eso es por ahí. Lo otro es, brincando ya del caso del Big Papi, lo otro es que el vacilón de la mañana estoy un poco desconcentrado porque le tope algo aquí al teclado y me saco de casilla el vacilón de la mañana fue suspendido el viernes y hoy el vacilón de la mañana de la Mega de Nueva York y hoy salió al aire este lunes salieron al aire Janeiro Matos el Pachá y la reina esta muchacha salvadoreña muy talentosa que forma equipo con los muchachos pero no se le ha dicho como siempre la Mega nunca ha informado cuando toma decisiones que afectan a un público que sigue ese programa y que sigue a esos artistas una falta de respeto de la dirección de la emisora del departamento de relaciones públicas de la emisora no informar cuando hay cosas que suceden y que atañen al conglomerado todo pues bien el vacilón de la mañana fue suspendido porque uno de los ejecutivos de la planta radial se incomodó porque el personaje el canelo que hace el chino aguacate el viernes usó una mofa al referirse a la muerte de la niña del cantante boricua Wincy de acuerdo a la información que tenemos el chino en su personaje humorístico trató de mofarse de la niña muerta diciendo que porque se murió en octubre y no se esperó a febrero para que fuera aplicada al proceso del IRS o al incontax esto cayó mal se sintieron mal a pesar de que los muchachos el conglomerado criticó inmediatamente la actitud del personaje ante la niña muerta y duraron un largo rato criticando luego bajó una línea de la mega de la dirección general de la mega bajó una línea y de nueve de la mañana hasta que termina el programa ese tiempo fue tomado para poner música de Wincy como una manera de desagravio al artista por la muerte de su hija todos saben que yo he sido un defensor a capa y espada del chino aguacate lo adoro lo quiero lo gozo me lo disfruto pero cada cosa en su lugar los humoristas tienen licencia pero a veces hay cosas que no se pueden exponer ni siquiera como humor porque lacera sentimientos porque lacera corazones porque produce requemor y animada versión en quien escucha yo pienso porque sé que es un hombre noble que es un muchacho sano que es un muchacho humilde pero a veces se le van los estribos floja el pistón se le rompen las bridas y se dispara el chino aguacate yo quiero llamar la atención de mi hermano el chino para que él considere sus personajes todos cuando va a tratar temas que son delicados el chino tiene la suficiente capacidad tiene la suficiente imagen y el suficiente control para no cometer errores al chino ya no se le permite cometer errores por la trayectoria histórica que tiene como artista se le fue la lengua con el caso de esta niña y se le va la lengua en un momento que todos los medios del mundo se hacen eco de la muerte de la niña así como hoy amanece gran parte de los seguidores de Winsy criticándolo por una foto que subió a su facebook y a su instagram en pleno proceso de dolor tras la muerte de la hija pero bien yo lo que quiero es apuntalar dos cosas número uno el vacilón de la mañana ya es un muchacho adulto con un público que le sigue ciegamente y son ellos los más llamados a controlar situaciones porque van a perder lo más por lo menos un día al señor Raúl Alarcón se le cruzan los cables y va a desaparecer el programa y con el programa una cantidad de muchachos que trabajan ahí van a dejar de tener trabajo así de simple ya el chino la cometió con los mexicanos y ahora vuelve y se hace pupú fuera del cajón con el caso de esta niña yo llamo la atención de mi hermano el chino te adoro te quiero te sigo te cuido estoy atento a lo mínimo tuyo pero aquí no te puedo apoyar no te puedo apoyar chino felicito la medida tomada por el medio por la dirección primero del desagravio público a Wincy segundo por la amonestación aunque creo que fue muy drástica debió amonestarse al chino y al personaje llamarle la atención pero no paralizar el programa para hoy lunes porque crea como una especie de caos suben al Pachá a Janeiro y a Reina para luego repetirnoslo a las 3 de la tarde cuando ellos retornen al programa espero que el chino tome conciencia de esta parte y que este tipo de cosas no se repitan lo mismo está dándose con el bullying que una cantidad de personas viene cometiendo contra la niña de Jay-Z y Beyoncé azul entonces yo creo que no hay por qué tomar los niños para mofarse para hacer un relajo pendejo que no tiene ni ton ni son o sea tú no puedes dañar a esta niña que va creciendo porque no te cae bien su papá o porque no te cae bien su mamá yo recuerdo que cuando comenzaba en la década del 70 mi mundo de comunicación en Moca Miguel Cruz Tejada que trabajaba para diversos periódicos y yo hacía Pinino para Última Hora y el periódico La Noticia una vez visitamos a don Rafael Herrera y a Comara Sami que querían mucho a Miguel y entramos en diálogo y recuerdo que a una pregunta que yo le hice a don Rafael Herrera don Rafael con la sabiduría del periodista agusado y ya por los años me dijo mire Balcácer nunca ataque la parte privada de una figura pública tiene que aprender a diferenciar lo que es el personaje público de lo que es el personaje privado cuál es el rol en uno y cuál es el rol en el otro esas palabras sirvieron de catalizador hasta el día de hoy para que yo respetara y miren yo he sido un crítico terrible un crítico fuerte la crítica más fuerte de los últimos días la hice ayer con unos muñequitos a Cirilo Moronta sin embargo yo no toco la vida privada de Cirilo ni la vida privada de Eliezer esa es su vida privada ahora su vida pública si me atañe como figuras pero al mismo tiempo también me decía Don Rafael igual cuide los familiares de las figuras públicas que no son figuras públicas y ahí caigo con el caso de la niña de Wincy y con el caso de la niña de Beyoncé y Jay-Z usted quiere hacer muñequito jugar mofarse de los personajes de Jay-Z de Beyoncé hágalo hágalo que usted crea dentro del marco de la figura pública ahora no trascienda la puerta cuando ellos la cierran creo que en esa parte no estamos de acuerdo y debe de cambiarse creo que los medios Instagram las redes sociales los ejecutivos de las redes sociales deben tomar esto muy en cuenta si se toma un niño para mofarse sabiéndose lo dura que son las reglas con los niños acá deben entonces cortar así como cuando uno sube cualquier fotografía enseñando pechos o las nalgas de alguna mujer o de un hombre ahora Facebook está altamente celoso te amonesta aunque hay una legión de gente que uno le hace una crítica que están al acecho de que uno suba cualquier fotografía para reportarte y que Facebook o YouTube te amonesten y te sacan del aire tres días 24 horas 72 horas una semana esa es una modalidad que están siguiendo precisamente gente que uno critica mayormente políticos o artistas creo que le dejo eso de tarea porque es algo para tomar en consideración grandemente también quiero agradecer en línea otra vez a Miguel Alberto Bullamora a Luis Alberto Alfredo Collado que está ahí a Nelson Álvarez triple A maestro gracias por estar acompañándonos Juana Tejada Sonia Francisca Ulloa Néstor Grullón Gedi de la Cruz Gedi de la Cruz y a Neudi en Manuel gracias Juana buenos días buenos días y a Neudi el otro tema que quiero abordar con ustedes es el caso de Carlos Castillo ¿Quién es Carlos Castillo? Carlos Castillo es el nuevo cónsul dominicano en Nueva York comenzó mal el cónsul Castillo comenzó mal primero cuando llegó le prepararon una pelota rarísima en el consulado y se la preparó el pasado cónsul Eduardo Selman hasta el extremo que lo dejó sin sin sillas sin mueble se llevó la mueblería de la oficina y cuando el hombre llegó tenía muebles viejos dentro de la oficina le tardó para entregar y luego apareció o sea le entregó lo exhibió por todo el escenario del consulado le presentó sus lambones y todavía entregándole este hombre Castillo tuvo que irse a Santo Domingo para el protocolo de pasaporte de cartas credenciales y dejaron en ese puesto a una de las piezas primarias de Eduardo Selman que duró dos o tres días como cónsul interino ahí eso tampoco se dijo luego llegó a Nueva York de paso a un cónclave en la ONU el canciller Vargas Maldonado y crearon otra película porque el canciller quería exhibirse ante los neoyorquinos y demostrar su poderío porque necesitaba un booster de prensa pero nunca se dijo ni lo dijeron los comunicadores del consulado que ese día que el canciller estuvo en el consulado fue maltratado e incluso quisieron sacarlo a empujones de adentro del consulado que es un patrimonio público de la dominicanidad todas el presidente del CDP J.C. Malone Malone no ha querido hacer público esto ni ha querido que nadie lo toque porque ha querido esperar una petición que hizo Carlos Castillo de que se le dieran 45 días no 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 hay que darle nada absolutamente nada porque el comenzó mal comenzó mal comenzó tan mal que trajo a través de una propia estructura creyendo que Nueva York es Haití y todos sabemos la trayectoria de ese consul en Haití y sabemos la trayectoria de ese político en San José de Ocoa de donde es Oriundo el complejo de Bonitillo que trae de José Luis Rodríguez en Nueva York no cabe señor consul Carlos Castillo en Nueva York no cabe lo que el consul lo que el consul acaba de hacer con una claque la pasada semana en el último burdel es otra muestra hay gente hay gente que ya está rodeando al consul Carlos Castillo que le va a hacer estrellar antes de lo que él se imagina Nueva York no es Haití Nueva York no es Ocoa usted no puede como pasó hoy en los medios un lambón que no es ni periodista que manda una nota a los medios con un currículum completo del consul que a nadie le importa a nosotros no nos importa si él estudió en Harvard si él es politólogo si estudió en la Patricio Lubumba si se llevó todos los cuartos de Haití si acabó con las muchachitas de Ocoa eso no nos importa a nosotros lo que nos importa es que se baje la carestía de los pasaportes que se dé un servicio acorde con las necesidades que se atienda un problema de más de 10 mil presos dominicanos que hay en cárceles de Estados Unidos que no se siga estrangulando e inventando con el pasaporte biométrico y con las con las actas de nacimientos que por todo se cobra y con un carnet que no sirve no sirve ni siquiera para presentarlo como testimonio en un motel ese carnecito que dan ahí por 35 dólares ese carnet que es un invento del pasado de Bolívar Almonte de Máximo Padilla que viene desde los tiempos de tejada ellos fueron que inventaron eso y lo han arrastrado lo halaron otra vez pero antes ellos lo regalaban ahora ellos lo cobran 35 dólares por este invento que no sirve para nada yo fui al banco esta semana a hacer una transferencia de una de las incorporaciones y cuando presenté porque andaba sin identificación en ese momento cuando quise presentar en el banco el carnet que es el pasaporte del consulado me dijeron no, no, no eso no sirve eso no es un carnet y no pude hacer mi transacción para ponerle un ejemplo entonces lo primero es que el consul tiene que aterrizar en los días que tiene la única nota que ha salido es ese pasquín diciéndonos que el tipo es esto es esto pero no han dicho que es un hombre que le gusta mucho la mujer y andar entre los entre los lupanares no se ha dicho que es un hombre que le gusta mucho el figureo que le gusta mucho que le eleven el ego más que lo que ya han pasado eso no se ha dicho a pesar de que hoy Mercedes el periodista sube una nota a los medios con una lista de periodistas que quiere que se le tome en cuenta Aldo Aysierra el de Telemicro Manuel Ruiz William Jiménez el haitianito Levi y por ahí para abajo quiere que se le tome en cuenta porque no se le ha tomado en cuenta y usted como periodista hay que tomarlo en cuenta usted hace su trabajo porque tiene el consul que tomarme a mí en cuenta no yo tengo como periodista que estar atento de las cosas que se hacen en ese consulado que favorezcan o desfavorezcan al colectivo todo que tenga que ver con mis raíces dominicanistas o sea es una vergüenza que un medio y un periodista escriban que no tomen en cuenta y le ponen una lista al consulado diciéndole óyeme ya todos los que están tienen que salir de ahí nos toca a nosotros ahora eso es lo que le están diciendo en otras palabras dame lo mío dame lo mío entonces yo creo primero que el consul castillo tiene que remozar si es cierto el departamento de prensa y asignarle trabajo al equipo que él forme de cada una de las oficinas que dentro del consulado producen información para informar a la velocidad de un rayo al colectivo y al país de lo que se está haciendo que todo no se centre en el consul solamente por lambonismo que si yo quiero que saquen a a Dalberto que si yo quiero que saquen a Darío que si yo quiero que fulano venga no 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 si Darío es bueno y ha hecho un trabajo lo que hay que asignarle es un trabajo más amplio porque tiene la capacidad periodística no hay que por qué sacarlo pero tiene que justificar su salario si a Dalberto está haciendo un trabajo loable y se puede quedar a Dalberto se deja a Dalberto ahora si a Dalberto no sirve se vota así de simple si afuera hay un equipo de muchachos se llega a un acuerdo con ellos si ahora se mercantilizó entonces se hace un trabajo de acuerdo y el que tenga programa entonces se les da publicidad a cambio de que ellos reproduzcan las informaciones que emanen del consulado no del consul porque si se ponen a ver todos los consules después de muerto Balaguer todos lo que tienen es un grupo de lambones que giran con un carnete en la mano pues no ahí hay una oficina que trabaja campana campana que es la oficina comunitaria y de esa oficina nunca se dice nada nunca se habla y esa gente trabaja como animales como animales entonces ahí es que radica el éxito de una empresa lógico Carlos Castillo no vino a ser consul vino a ser relaciones públicas para levantar un cadáver que es el partido de la liberación dominicana en Nueva York Danilo Medina y lo demostró con su visita a la ONU entró y se fue según terminó Danilo Medina odia aborrece a la comunidad dominicana de Nueva York porque no ha podido convencerla en el voto y este hombre Carlos Castillo el actual consul vino con la meta de levantar y tiene las condiciones porque es el típico tiguerito de barrio que le gusta el jangueo le gusta la beventina le gusta el manoseo le gusta que lo que lo acaricien que lo eleven es un tigre de calle tigre ya hecho y derecho entonces tenemos que estar atentos a este tiguerito de calle que es una especie de réplica mal hecha de Porfirio Rubirosa ya entró por el por el último burdel ya se dejó ver en el último burdel así como tiene un aliado dicen que también de Ocoa que va a comisar a llevarle al consulado una serie de empresarios y de cosas para allantar vender ego para poder justificar los chelitos que le van a dar en eso también estaremos atentos se la voy a dejar ahí consul pero estoy pendiente muy pendiente del trabajo que ha de comenzar yo supongo que esta semana pues ya está bueno para figureos y para que lo estén invitando recuerden que en la misma canasta están cayendo todos los huevos en la misma canasta en la misma canasta bueno quiera Dios que orégano no sea bien cierro mi comentario dándole las gracias a a Huilda Gómez de Puerto Rico y a los compañeros de el centro de prensa prensalatina.net que el pasado 30 de septiembre en un reconocimiento internacional a figuras del periodismo celebraron su aniversario en Puerto Rico su primer aniversario en Puerto Rico entre los reconocidos nos encontramos nosotros y ya a Huilda nos mandó una foto de la placa que se nos asignó por los aportes y el apoyo que le hemos venido dando a prensa latina de Puerto Rico a mí me consta el trabajo del equipo de muchachos que forman la prensa latina pero más el esfuerzo la disciplina y el respeto a la ética de la colega de la colega a Huilda Gómez quien es directora de prensalatina.net en Puerto Rico darte las gracias hermana en nombre de todo el conglomerado darte las gracias en nombre de FIPET en nombre de ECO News Agency en nombre de todos los muchachos que nos rodean e instarte a ti y a los demás colegas de prensa latina a que continúen haciendo su trabajo apegado a la ética apegado a las normas del periodismo apegada al respeto y fortaleciendo la credibilidad que se perdió en el mundo del periodismo gracias de corazón por el reconocimiento gracias porque sé el esfuerzo que haces para que todo llegue como debe ser a cada una de la gente que te sigue a través de las redes sociales gracias de corazón a ustedes también gracias me despido no me siento muy bien de salud tengo aún todavía una fiebre como por dentro pero estamos tratando de recuperarnos y levantarnos vamos a ver los últimos compañeros que han entrado se mantienen Miguel Alberto Buya Mora Luis Alfredo Collado José Manuel Almonte Mitamboril Digital punto com Jacqueline de Luna José Peinoa el príncipe Peinoa una de las piezas más importantes con que cuenta en este momento la comunicación en Nueva York y un gran soporte de desarrollo para las nuevas generaciones de comunicadores Mayra La Paz que ya es fija y ustedes conocen su trayectoria Nelson Álvarez triple A Juana Tejada Sonia Francisca Ulloa Néstor Gruyón Gady de la Cruz a Neudi gracias gracias a todos yo me despido ahora de ustedes nos veremos mañana si Dios permite a las 11 de la mañana aquí todo esto se replica y luego nosotros también concatenamos esta misma señal con YouTube nos pueden seguir a través de martilloyclavo.com que es el centro matriz de todo el operativo que tenemos quiero darle las gracias también a los compañeros de California por el background que nos colocan a distancia esta señal que ven de fondo es en vivo de todo lo que va aconteciendo en esa parte y es parte del nuevo trayecto que estamos siguiendo este es el mismo Facebook Live que ustedes usan a través del celular y que nosotros lo estamos usando a través de la de la computadora para darle una una mayor fortaleza y una mayor potencia a la información con este programa que estamos usando con algunos códigos que han implementado algunos compañeros se puede usar videos se pueden usar fotografías no la hemos usado para poder tener un contacto más directo con ustedes y más familiar que es la idea que en principio se cuadró para este tipo de cosas gracias feliz resto del lunes se me cuidan todos no olviden se les quiere de gratis hasta entonces el mundo al instante martillo y clavo tv estamos donde quieran estés que no olviden nosotras y nosotras de no olviden